Bueno, muchas gracias José. No me consta lo que voy a decir que son muy ricos, porque no has traído nada para compartir con los compañeros del programa, así que lamentablemente me genera duda. Lo que sí vamos a hablar ahora, y cosa que es muy rico porque a todo el mundo nos gusta, los alfajores son una de las cuestiones dulces que más compra la gente, vamos a hablar justamente de esto, de los alfajores sanjuaninos, por eso estamos con Franco de la Vega, Fernanda Costa, que son microemprendedores sanjuaninos y que son productores justamente de alfajores de la provincia de San Juan. Nos da un placer enorme tenerlos con nosotros. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? El Cortés. Tal cual. Bueno, ¿qué es el Cortés? Coméntenos, por favor. El Cortés, si bien es una persona, es un familiar mío, digamos. O sea, digamos, lleva el... El apellido. El emprendimiento de ustedes lleva el apellido de un familiar. Bien. Exactamente. Nosotros cuando empezamos con esto, siempre es muy difícil por ahí como emprendedor intentar buscar el nombre, la forma, cómo, digamos, aparte de eso también, cómo hacerlo llamativo al producto. Claro. Empezamos a investigar nombres. Un nombre que pegue, decís vos. Algo que llegue. Sí, y algo que nos gustara, digamos, a nosotros que realmente le diéramos un significado, más allá, digamos, de lo comercial, sino algo personal. Bien. Y... Bueno, salió la idea del Cortés. Teníamos un familiar, un abuelo, así que bueno, en honor a él le pusimos el Cortés. Bueno, en honor al abuelo. ¿Y cómo surgió esto de fabricar alfajores? ¿Por qué alfajores? Teníamos la idea de un emprendimiento familiar. Comenzamos, en realidad, este emprendimiento lo comenzó mi suegra. Nació justo en época de pandemia. Con el, bueno, con toda la situación de que no se podía salir en ninguno de los hogares. Bueno, a ver qué podíamos hacer. Si bien nosotros continuábamos nuestra labor. Claro. Porque nosotros, a su vez, tenemos nuestro trabajo. Entonces, comenzó con la idea de ella de fabricar alfajores. Alfajores sanjuaninos. Claro. Dijimos, la verdad, qué buena idea. No se nos había ocurrido por ahí, como que los otros rubros ya están como bastante repetidos. Y esto, entonces, nos pusimos a investigar a ver cuántos eran los alfajores que se consumían por día, al año, qué tipo de alfajores podían ser. O sea, todo trabajo de estadística que para ustedes era muy importante para saber qué tipo de salida van a tener o qué cantidad podían llegar a vender. Sí, no te imaginás la de cosas que hemos andado averiguando y anduvimos mucho acá por San Juan investigando quién hacía, qué hacía, cómo los hacía. Seguro, seguro. Bueno, qué cuestión típica y particular. Ustedes que seguramente han estudiado este tema y han investigado, tiene el alfajor sanjuanino. Porque sabemos, está el alfajor maplatense, el alfajor cordobé, el alfajor rosarino. ¿Y cómo es el alfajor sanjuanino? El nuestro tiene una particularidad que creo que no la tiene ninguno. Al menos... Atención. Por ahora hemos... Alfajores el cortés, particularidad. Nuestro alfajor llegó hasta Buenos Aires y nos dijeron, Mira, de todos los alfajores que probé, tanto del norte hasta el sur, este es el único que tiene doble baño. Tiene un baño de merengue italiano y un baño de chocolate. Ah, qué bien. Así que bueno, esa es la particularidad y lo que lo caracteriza nuestro alfajor. Bien, bien. Bueno, y ¿dónde se puede comprar? ¿Cómo es las líneas de comercialización que ustedes tienen? ¿Cómo se venden? Por ahora nosotros estamos en redes sociales, en el Instagram nos van a encontrar como el Cortés Alfajores. Ahí de hecho tenemos nuestra línea de WhatsApp en la cual pueden realizar los pedidos. Así que por ahora local comercial no tenemos, pero bueno, vamos de a poco agrandándonos. Solo por las redes sociales. Por redes sociales. Solo por redes sociales. Bueno, ¿y cuánto lleva hacer un alfajor? Digamos, si es algo costoso, lo hacen generalmente para cantidades importantes, los venden por caja o... Nosotros, digamos, cuando empezamos con esto y que empezamos a través del Instagram, no pensamos, digamos, que... Que tenía tanta salida. Sí, al principio tuvimos que aprender a hacer de todo, digamos, desde la elaboración del producto, que no teníamos ni idea cómo se hacía. Bien. Hasta, digamos, hasta un poco de marketing, investigar. ¿Trabajan ustedes dos con la señora, con la suegra? Sí. Ajá. O sea, son tres, digamos, los que hacen... Somos tres. Los que hacen los alfajores. Nosotros elaboramos absolutamente todo. Todo. Sí. Desde cero hasta que lo enviamos. ¿Qué implica? ¿Las tapitas, las cremas, las pastas, todos? Todos. Exactamente todo. Bueno, ¿y en diferentes medidas? Sí. Sí. Tenemos por ahora dos tamaños. Comercializamos un tamaño que es el tamaño estándar, que se llama, y tenemos uno que es más que nada por ahí para eventos y ocasiones especiales que nos encargan y es un poco más chico. Más chico. Sí. Vendría a ser la mitad. La cositería, digamos, el redondito. Exactamente. El chiquito. El chiquito. Ajá. Bueno, ¿y qué cantidad de salidas tienen? ¿Cómo se manejan ustedes? ¿Trabajan con grandes empresas? ¿Trabajan con negocios particulares? ¿O hacen también para vender ustedes? Ahora nosotros lo que estábamos apuntando es ya, porque justamente hemos tenido este año bastantes alegrías. Ya tenemos casa y demás. Y ya, digamos, estamos preparando el local. O sea, van a abrir un local comercial. La idea es ya juntar y poder dar ese paso que nos hace falta, porque también eso nos abre, digamos, un espacio para poder competir ante otros alfajores y poder vender más. Bueno, uno creía históricamente, que lo conversábamos con mi compañero, que el alfajor sanjuanino característico era la maicenita, la famosa maicenita. Pero no, digamos, ustedes venden algo más reconvertido, más preparado. Sí. ¿La maicenita también o no? ¿O no trabajan? No, no la trabajamos. Bien. Siempre queríamos destacarnos con algo que fuese distinto, fuera de lo común. De hecho, tenemos alfajores saborizados, frutos rojos, menta, whisky, hay distintos sabores. ¿Eso también lo hacen ustedes? Sí, banana split, cerveza, sabores que fueran fuera de lo tradicional. Así que, bueno, eso es lo que queríamos que nos caracterizara. ¿Y qué es lo que más se vende, el tradicional o esos saborizados? No, los saborizados salen bastante también. Depende del evento, digamos. No, depende del cliente, porque normalmente el que nos compra alfajores es una persona, justamente es como un segmento, digamos, de los clientes que ya busca un alfajor y la gente busca un alfajor común. Perfecto. La gente, y sí, digamos, gente que busca otra cosa, también. Pero lo que más se vende es el alfajor clásico. ¿El alfajor clásico? Sí. ¿Qué es? ¿Cómo? Es, digamos, son las tapas y dulce de leche, distinto al baño, chocolate o merengue. Perfecto. Perfecto. Chocolate blanco, chocolate negro. Exactamente. El tradicional, digamos. El tradicional. Ajá. Bueno, y trabajan muchos con fiestas particulares, mesas dulces, esas cosas. Normalmente trabajamos con organizadores de eventos. Bien. Siempre con personas que agasajan, digamos, para el Día de la Madre, Día del Padre, Día del Amigo. Bien. Y a su vez, todos los pedidos que nos hacen de manera particular. ¿Se está trabajando bien hoy por hoy? Sí. ¿Sí? O sea, tiene mucha salida. Nosotros sí. Ajá. Sí, la verdad que sí. Bueno, y hay mucha competencia, muchos productores o generadores de alfajores acá en San Juan. ¿Cómo se trabaja ese rubro? Que para mí es desconocida. Sí. Sí, nosotros cuando empezamos a investigar, a todo esto tuvimos que aprender a la fuerza, porque si bien, digamos, conocíamos de cómo en Internet está toda la información de cómo se puede hacer un análisis de mercado o un estudio de mercado, mejor dicho. Y nada, tuvimos que aprender, investigar, conocimos a otros productores. Claro. ¿Mucha gente hace alfajores acá en San Juan? No. ¿No? No. No mucha gente hace alfajores y bueno, y ahí también está, en el gusto está la variedad. Y si tenemos que presentarlo como alfajor San Juanino, ¿qué característica debe tener? ¿Eso, el doble baño, como por ejemplo? El doble baño. Ajá. Sí, es una característica muy... Claro, eso no se usa en alfajores de otras provincias, por ejemplo. No lo hemos visto en ningún lugar de Internet. Mirá que bien. En ninguna. De hecho, bueno, nosotros estamos incorporados dentro del club del alfajor, que le llaman, que está en Buenos Aires, y todas las semanas va sacando, ellos comercializan una caja, ya sea o de seis unidades o de doce, y comercializan alfajores artesanales de todo el país. Bien. Cuando nos contactan, nos explicaron eso, que les llamó muchísimo la atención el doble baño. Mirá que bien. ¿Qué me decías? Es que justamente esa gente, digamos, también ellos tienen, digamos, tienen un mapa en cuanto a todo lo que es el país, y van seleccionando alfajores. A todo esto, una selección de alfajores no es que uno dice qué hace, ellos primero lo evalúan, y en base a esa evaluación, y según los clientes que ellos tienen, es, digamos, si realmente, digamos, podés participar de la membresía, porque es una membresía, digamos, de gente. Este club está en Buenos Aires y se encarga solamente de vender en Cava, digamos. Perfecto. En la ciudad autónoma. Bien. Nosotros hemos ido, a medida que hemos avanzado la nota, hemos ido mostrando imágenes de cómo se han ido fabricando el alfajor ustedes. Ahí vemos también, esto es el Instagram, ¿no? Sí. ¿Qué interés? A ver, para todos aquellos que estén interesados, las redes sociales, cómo pueden contactarlo. No sé si hay un teléfono particular o directamente el chat del Instagram. Sí, lo pueden buscar a través del Instagram, ahí nos contactan de manera directa a través de WhatsApp, y si no, también por el mismo Instagram nos pueden enviar un mensaje y se contactan directamente con nosotros. Bueno, la verdad que ha sido un gusto recibirlos, les deseo mucha suerte. Esta empresa, una más en San Juan, que se ha generado durante la pandemia. Sí. Este, el reconvertirse de los sanjuaninos y de los argentinos pasó en todo el mundo, no solamente acá, pero esta intención de reconvertirse terminó dando muy buenos resultados como en ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así que les deseamos toda la suerte del mundo, lo mejor, y que sea el mejor alfajor del país, el sanjuanino. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, ya saben, microemprendedores sanjuaninos, el Cortés, el alfajor sanjuanino por excedencia, destacado a nivel nacional.